Domingo 13º del Tiempo Ordinario Jesús va rodeado de mucha gente mientras va enseñando. Y Jairo, el jefe de la sinagoga, le dice a Jesús, Maestro, mi hija está agonizando. Ve a mi casa, pon la mano para que mi hija cure y siga viva. También una mujer del pueblo. Llevaba 12 años padeciendo de una hemorragia de sangre. Había gastado toda su fortuna en los médicos y en medicinas y no había logrado la curación. Se acerca humildemente y le toca el borde del manto a Jesús con la certeza que con eso ya quedará sana. Y en efecto, la mujer siente que ha quedado sana. Y Jesús también siente que una fuerza sanadora ha salido de él. Y pregunta, ¿Quién me ha tocado? Los apóstoles le dicen, pues en medio de tanta gente es muy difícil saber quién te ha tocado. La mujer se adelanta, se postra delante de Jesús y Jesús le dice, mujer, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. También llegan los sirvientes de Jairo y le dicen, tu hija ya ha muerto. No molestes más al maestro. Y Jesús le dice a Jairo, no temas, basta con que tengas fe. Y va Jesús con Jairo a la casa. Llega allá y en medio de esos griteríos, sollozos y llantos, Jesús dice, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se reían y se burlaban de él. Jesús entra al aposento con Santiago, Pedro y Juan. Llega a la cama y le dice, le da la mano a la niña, le dice, talitacumi, niña, levántate. Y al momento, la niña revive y tenía 12 años. Pues bien, aquí vemos a una mujer del pueblo excluida por la religión, por las costumbres sociales, porque padece de una hemorragia de sangre y es considerada impura. Y esta mujer también se ve excluida de la vida matrimonial, de la intimidad, del contacto con mucha gente. Se ve aislada, discriminada y excluida. Jesús, con este gesto de la sanación, le está diciendo a todos que esta idea, esta actitud de dominación del hombre sobre la mujer no viene de Dios. que para Dios todos somos iguales. Y esta mujer también es la fe la que la lleva a ese contacto con Jesús. No teme, violentar las reglas, las normas, infringirlas, porque ve en Jesús un maestro diferente a todos, a un maestro incluyente, a un maestro misericordioso y compasivo con el sufrimiento de todas las personas. Y esta mujer también ha quedado en la miseria. Ha gastado toda su fortuna en médicos sin lograr la salud. Sin embargo, esa fe la lleva a ella a tocar, aunque sea el borde del manto de Jesús, con la certeza de que ahí brotará una fuerza sanadora. Pero Jesús le dice, mujer, no ha sido mi manto quien te ha curado. Es tu fe y es toda mi persona la que sana. Porque hay también en la religiosidad popular para muchas personas con una fe sencilla piensan que con solo ir a tocar la imagen del Cristo milagroso de Buga, que con solo tocar algún signo visible de la persona, de Jesús o de Dios, ya esa, esa cosa o ese objeto es el que sana, es el que produce el milagro. No, no son las cosas, no son los fetiches los que sanan y los que nos dan esa fuerza divina. Esos son medios, pero es la persona de Jesús, toda su persona la que nos salva, la que nos sana, la que nos transforma. También interesante esa frase de Jesús a la niña, tal y takumi. Niña, yo te digo, levántate. También nosotros muchas veces necesitamos de esa mano fuerte de Jesús. A veces andamos postrados, andamos desanimados, sin fuerzas para el camino. Entonces necesitamos agarrarnos de esa mano fuerte de Jesús para que Él nos levante, para que Él nos reanime, para que realmente ese tal y takumi se haga una realidad en tantas personas en tantas personas que están muriendo, que sobreviven, que necesitan esa fuerza alentadora, esa fuerza que vitaliza a toda persona que realmente va perdiendo su fuerza vital. Pues bien, este pasaje evangélico es Jesús que sana a dos mujeres. es la mujer la protagonista de estas escenas evangélicas que hoy estamos contemplando. Una ya mayor excluida porque padece de hemorragia de sangre y una niña de 12 años que realmente una enfermedad la lleva casi al borde de la muerte. ¡Gracias!